y les tengo buenas noticias porque obviamente La Casa de Papel ha sido una serie que ha resultado un exitazo. Sus guionistas están aquí en México porque van a dar una masterclass. ¿Y qué les parece si checamos esta información? La segunda edición del Smart Films tiene como invitados especiales a los creativos de la serie La Casa de Papel. Alex Pina, creador y Javier Gómez, guionista de la exitosa serie de Netflix que se ha visto en todo el mundo. Este fin de semana ambos darán masterclass en este festival cinematográfico que presenta filmes hechos con el celular y contentos de estar en México, una vez más se mostraron orgullosos por la invitación. Javier Gómez compartió un poco de lo que ha preparado para jóvenes interesados en la producción. Hablaremos de nuestro día a día, de cómo creemos, de cómo enfocamos las historias, de cómo nos gustan, cómo creemos que hay que hacer la ficción o cómo la hacemos nosotros, ¿no? Porque muchas veces esto es una cadena de testimonios hasta que encuentras tu forma para hacer algo tan creativo como esto, ¿no? Por su parte, Alex Pina también añadió la importancia que tiene compartir su experiencia con nuevos talentos. Al final uno ve mucha ficción, televisión, yo creo que las series estamos en el momento, es el movimiento cultural más popular que hay y estás dejando atrás al cine prácticamente, lo ven a todas las edades y yo creo que la gente conoce mucho las series, pero yo creo que no saben muy bien cómo se hacen, ¿no? Así que contar la experiencia de cómo hacemos las series, de cómo las escribimos, de cómo las diseñamos, de cómo las pensamos, de cómo nos enfrentamos a cada secuencia, ¿no? Yo creo que es algo que para la gente es ver la parte de atrás de cómo se hace una serie o la parte de atrás de las series y creo que es bastante interesante. Para Blah Blah Show, Nash Isneros.